Lo primero que quiero mostrarles hoy proviene de la cuenta de Twitter Catholic Sad, que sigue lo que sucede en el Vaticano. Castle Ixad tiene una precisión notable en sus observaciones. El Papa Francisco, con motivo de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, nos dio algunas palabras de sabiduría que evocan un fuerte sentimiento de amor y unidad. Castle Ixad citó las palabras del Papa Francisco, quien a su vez citó a San Pablo, «Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí». Sin embargo, el Papa aclaró que esto no debe conducir a una religiosidad consoladora e introspectiva. Hay demasiados movimientos en la Iglesia hoy que proponen esto, pero no es la espiritualidad adecuada. Esta cita obviamente se refiere a los tradicionalistas y a personas a menudo descritas como rígidas. El mensaje del Papa es claro, nos invita a ir más allá de una visión limitada de la fe, promoviendo una espiritualidad que vaya más allá de nosotros y abarque a toda la comunidad cristiana. Este es un tema recurrente en el pontificado del Papa Francisco, que a menudo enfatiza la importancia de la misericordia, la apertura y el diálogo dentro de la Iglesia. Andrea Sionzi, un italiano que está a la vanguardia del movimiento que afirma que la renuncia de Benedicto XVI es inválida, presentó una carta abierta al Vaticano pidiéndole que investigue la renuncia de Benedicto XVI. Hay diferentes corrientes en este movimiento, pero Sionzi es sin duda una figura destacada. Envió una solicitud formal de reconocimiento de la nulidad de la abdicación del Papa Benedicto XVI al Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano. Este es un argumento que personalmente no apoyo, no estoy en contra de la idea, pero creo que hay muchos aspectos a considerar y que la Iglesia tendrá que decidir con su autoridad en el futuro. Esta medida podría en realidad iniciar un proceso de clarificación del asunto, aunque pedirle al grupo actual de personas en el Vaticano que investigue estos asuntos podría ser extremadamente contraproducente. Sin embargo, al menos el tema está entrando en el registro público y podría ser la semilla de algo que podría ser abordado en 10 o 20 años por un mejor Papa. El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano ha demostrado una considerable independencia del Vaticano en algunas áreas, anulando decisiones que podría revocar. Recordemos que cuando el Papa Francisco quiere dictar algo, el Tribunal Vaticano tiene poco margen de maniobra, pero ha habido casos en los que el Tribunal anula decisiones relacionadas con cuestiones administrativas y violaciones del derecho canónico por parte de funcionarios de nivel inferior. Por tanto, esta petición podría dar resultados. Esto es lo que Andrea Sionci tiene que decir. 11 años de dudas, enfrentamientos y disputas sobre la legitimidad de la última sucesión papal pueden ser demasiado. La cuestión se debate desde el 11 de febrero de 2013, día en que el Papa Benedicto XVI, según la creencia popular, dimitió con la famosa Declaro. En la mañana del jueves 6 de junio de 2024, el autor presentó una solicitud de reconocimiento de la nulidad de la abdicación del Papa Benedicto XVI ante el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano. De hecho, dependiendo de los derechos y deberes de los fieles, cualquier bautizado puede presentar peticiones legítimas de aclaración al órgano eclesiástico competente. Esta decisión no se tomó a la ligera. Fueron necesarios cuatro años de investigaciones, 900 artículos, 800 podcasts, un vastzalor titulado El Código Ratzinger, ventas de 20.000 ejemplares y 120 conferencias del autor para llegar al fondo del asunto y armar un expediente de 100 páginas. Gracias al trabajo en equipo de cinco abogados, entre ellos dos canonistas. Desde el principio, el profesor de Derecho Canónico don Stefano Violi, en el número de febrero de 2013 de la Lugano Theological Review, había objetado la falta de renuncia al munus petrino, como exige el canon 332.2 para la abdicación del Papa. Citando sus palabras, si sucede que el romano pontífice renuncia a su oficio, munus, es necesario, para que sea válida, que la renuncia se haga libre y debidamente manifiesta, pero que no sea aceptada por nadie. El munus es la tarea que Dios mismo encomienda al Papa para realizar a través de un servicio llamado ministerio. En cambio, el Papa Ratzinger declaró que sólo estaba renunciando al ministerio al poder de ser Papa. Aquí es donde reside el error sustancial de la declaración, falta el objeto mismo al que el Papa debía renunciar para una abdicación válida, es decir, el munus. Y según el canon 188, la renuncia hecha por error es nula, como lo confirma también la Constitución Universi Dominici Gregis, artículos 76 y 77. El cardenal Müller también expresó su desacuerdo con la interpretación del derecho canónico que hace el autor. Para que conste, estas objeciones provienen de obispos con una buena historia de resistencia al Papa Francisco y no estoy de acuerdo con el autor en este punto. La solicitud de reconocimiento de la nulidad de la abdicación del Papa Benedicto XVI se divide en tres partes. Los dos primeros apartados se basan en el aspecto canónico, ignorando por completo la intención real del declarante. En efecto, no es casualidad que muchos especialistas autorizados, que ciertamente no son admiradores de Benedicto XVI, confirmen que la declaración no es un acto válido precisamente a causa de un error sustancial debido a la falta de renuncia al munus petrino. Atribuyen este error a las ideas supuestamente modernistas de Ratzinger sobre el papado, pero jurídicamente ni el motivo ni la intención por la que el Papa Benedicto XVI presentó una abdicación inválida son relevantes. Es un poco complicado, pero hay una serie de católicos tradicionalistas bastante radicales que entienden estos temas y que no eran fanáticos de Benedicto, viéndolo como un modernista no muy diferente a Francisco. También ellos coinciden en que su renuncia fue inválida por estas razones canónicas expuestas por el autor. Estas personas no son nada favorables a Benedicto, se trata de personas que, una vez más, ven una continuidad mucho mayor entre Francisco y Benedicto de lo que la mayoría de los católicos están dispuestos a admitir. Por ejemplo, antes de la encíclica del Papa Francisco sobre el medio ambiente, el Papa Benedicto XVI era apodado el Papa Verde. Tengo en mi biblioteca un libro llamado El Papa Verde, que trata sobre Benedicto XVI y todas las cuestiones relacionadas con la ecología. Por otra parte, la explicación de lo que realmente hizo Benedicto XVI se incluye en el tercer apartado. El Papa alemán nunca tuvo la intención de abdicar, sino que simplemente declaró lo contrario, por razones de dramática urgencia. De hecho, solo hay un caso en el que el Papa puede perder el ministerio manteniendo el munus, y es el de un asedio totalmente evitado. Como ilustra el Canon 412, esto sucede cuando el Papa está prisionero, confinado, exiliado sin libertad para comunicarse ni siquiera por carta. Para simplificar, es un poco como cuando una persona está en prisión, conserva su licencia de conducir, el título que le permite conducir, pero no puede conducir un vehículo. El tercer apartado reconstruye como el Papa Benedicto XVI, acorralado por enemigos internos y externos y tras haber sufrido muy probablemente un intento de envenenamiento con somníferos en marzo de 2012 durante su viaje apostólico a Cuba, aseguró a la iglesia convocando un cónclave ilícito el primero de marzo de 2013, incluso si el Papa no hubiera muerto ni abdicado. Si el Papa no ha abdicado pero se le impide hacerlo, el cónclave que sigue es nulo y sin valor, eligiéndose un antipapa, es decir un Papa no elegido canónicamente. Es una expresión interesante, un Papa elegido no canónicamente. El único otro lugar donde he visto esta frase es en la profecía de San Francisco de Asís, que describe la llegada de un Papa elegido no canónicamente que sería un destructor y no un unificador. Haz de ello lo que quieras. Como ya ha sucedido con los 40 antipapas sucesivos en la historia de la iglesia, en promedio uno por cada ocho papas legítimos, todo lo que Bergoglio dijo o hizo debe ser anulado, y el próximo cónclave debe estar compuesto únicamente por personalidades designadas. Cardenales auténticos antes de 2013, bajo pena de elección de otro antipapa. En tal caso, cuando ya no haya al menos tres cardenales auténticos menores de 80 años para formar un cónclave legítimo, la iglesia católica tal como la conocemos llegará a su fin. Al fin y al cabo, esta petición también redunda en interés de Francisco, si no tiene nada que ocultar, el debido proceso legal sólo disipará las dudas sobre su legitimidad y, por tanto, debería ser alentado por él. Si la solicitud fuera rechazada, sería una admisión de culpabilidad por parte del propio Bergoglio y una prueba dramática de que el sistema judicial del Vaticano ya no es independiente del poder legislativo. Sólo quedaría recurrir a los cardenales anteriores a 2013, a quienes, hasta noviembre de 2023, el autor ya había enviado 11.500 firmas de petición. Los verdaderos cardenales estarían obligados a intervenir sobre la base del artículo tercero de la Universi Domini Sigregis que les impone el deber de proteger los derechos de la sede apostólica y no abandonarlos, ni siquiera evitar el disenso. A falta de respuesta por su parte, la fuerza de las cosas tuvo que, al cabo de seis meses, acudir a los tribunales penales, con millones de fieles en duda, muchos de los cuales fueron suspendidos, excomulgados y defraudados a causa de este asunto. Ya no puede posponerse una declaración eclesiástica definitiva conforme a las leyes de la Iglesia. Para discutir este y otros temas, las próximas reuniones tendrán lugar en Milán, Sabona y Turín. Es todo. Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.